En cumplimiento al calendario del proceso electoral 2015 para la renovación de diputados del Congreso de la Unión, a partir de este domingo 5 de abril y hasta el próximo jueves 4 de junio se realizan las campañas electorales. El estado de Tlaxcala está dividido para la contienda federal en tres distritos electorales, el 01 con cabecera en Apisaco, el 02 con cabecera en Tlaxcala Capital y el 03 con cabecera en Zacatelco. El vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral en Tlaxcala, Marco Rodríguez del Castillo, destacó los días de campaña. Las campañas electorales en términos de lo que establece la normatividad correspondiente duran 60 días, dan inicio el día 5 de abril y concluyen el día 4 de julio, es decir, unos días antes de la jornada electoral del 7 de junio para que de esta manera el elector tenga la posibilidad de razonar su voto. Pueden desplegar sus tácticas operativas para solicitar el voto popular y lo único que les pedimos es ajustar su conducta a los términos que la propia ley señala. A la par de las campañas arranca la veda electoral para los gobiernos estatal y locales, así como para las dependencias federales. La veda electoral consiste en que ningún órgano de gobierno de los tres órdenes y ningún organismo público autónomo tampoco podrá hacer propaganda gubernamental, no podrán hacer difusión de sus tareas gubernamentales, lo cual no implica una parálisis de la acción gubernativa. La administración pública tendrá que seguir funcionando de manera normal. Lo único que se prohíbe es hacer difusión de los programas gubernamentales, con tres excepciones que la propia ley establece. Aquellos que tienen que ver con educación, aquellos que tienen que ver con salud y aquellos que tienen que ver con protección civil. A unas horas del arranque de campañas, el llamado a las fuerzas políticas fue a dar cumplimiento con lo que establece la ley. Hace un llamado a todos los candidatos y candidatas para conducir sus actividades dentro del margen del cauce legal y, de igual manera, a las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno para dar cumplimiento a esta prohibición que establece la ley respectiva. Durante los dos meses de campaña, los partidos políticos podrán desarrollar sus estrategias de convencimiento al electorado. Para Sistema de Noticias, Diana Sempolteca.